Bueno gente, antes de nada deciros que este vídeo lo hago para echarle una mano y que no estará monetizado, ¿vale? Y bueno, simplemente escuchar lo que dice y de verdad echarle una mano que la verdad la ocasión es meritoria de esto y creo que entre todos nosotros podemos aportarle un granito de arena. Así que bueno, os dejo con el vídeo y de verdad, gracias a todos por ayudar y contribuir a esta causa. Hasta luego. Y otra cosa chicos que se me ha olvidado, ¿vale? Que es que en el vídeo me pongo muy nervioso y lo digo todo super mal. En la descripción, ¿vale? La primera línea, esto si lo estás viendo desde mi canal de YouTube, si lo estás viendo desde change.org no hace falta porque ya estás ahí. En la descripción el primer enlace es para recoger las firmas, ¿vale? Tú pinchas ahí y firmas. Da igual que seas del polo norte o del polo sur como si eres un pingüino, me da igual, puedes firmar, ¿vale? Bueno, pingüino no, pero bueno, tú sí. Una persona puede firmar, ¿vale? La que sea, de cualquier sitio del mundo, siempre y cuando estés de acuerdo con lo que digo, ¿vale? Dicho esto, ahora sí que sí, adelante vídeo. Bueno chicos, es la cuarta vez que intento grabar este vídeo. Voy a intentar hacerlo ya por quinta vez. Tengo aquí una denuncia, ¿vale? Ahora os voy a explicar qué es. Es relacionado con mi abuelo. Bueno, yo, para los que estéis viendo este vídeo desde change.org, yo soy creador de contenido. Yo subo vídeos en internet desde hace muchísimos años. Me he ganado la vida con esto. Y a parte pues tengo otro trabajo, ¿vale? Pero eso al margen de todo esto es para que lo entendáis, ¿vale? Porque veis aquí un micro de la hostia y tal. Y este vídeo se está colgando en una petición de firmas de lo que es change.org. Y ahora estoy dirigiéndome a mi canal de YouTube, donde quiero que me escuchéis con claridad. Y si estáis de acuerdo con lo que voy a decir, que me ayudéis de corazón, de verdad. Y firméis la petición y me ayudéis a parar esto. Porque es una puta vergüenza. Va relacionado con mi abuelo, ¿vale? Muchos de vosotros, gente que ve mis vídeos a diario, ya saben que falleció hace unas semanas, ¿vale? Me encontré bastante mal. De hecho, dejé de subir vídeos durante unos días. Y, bueno, no dije nada. Simplemente dije que, bueno, había ocurrido algo y que más adelante iba a hacer una recogida de firmas. Iba a mover algo que le iba a preparar, tal. Empecé a hablar con partidos, ¿no? Y demás. Aquí estamos. Ya está. Yo si digo algo, lo voy a cumplir. Chicos, voy a explicaros un poquito la situación de mi abuelo. Qué es lo que le ha ocurrido. Por qué estoy aquí. Qué quiero denunciar. Qué quiero que se haga justicia en La Rioja, ¿vale? Tú si eres de Latinoamérica, si eres de cualquier otro país, puedes firmar igualmente, ¿vale? No pasa nada. Si estás de acuerdo con lo que digo, tú firma. A ver si algún hijo de puta sale de debajo de las piedras y dice, ha sido culpa mía. Vamos a ver. Perdón por faltar respeto, pero es que se me está yendo la cabeza. Es que me da rabia porque tengo aquí la denuncia, ¿vale? Y no puedo leerla. No puedo leerla porque me da rabia y me dan ganas de llorar, tío. Porque no es normal. Os voy a contar un poquito de la historia, ¿vale? Mi abuelo, pues, fue al médico. Os lo voy a resumir a muerte, ¿vale? Porque es que no quiero hacer un drama de todo esto. Simplemente quiero que me ayudéis el que quiera y a mover esto y para que no le pase a más gente ni muera más gente con sufrimiento. Mi abuelo se operó, ¿vale? Tenía problemas. Le encontraron un tumor. Resulta que iba a hacer una operación sencilla y salió con un tumor de espanto, ¿no? Un tumor que iba a acabar con él. Se le trasladó a la unidad de paliativos, ¿vale? Que es donde va la gente terminal. Donde va la gente que no tiene solución y que, bueno, pues está a punto de morirse o lo que sea. La familia decidió llevarlo a casa porque mi abuelo quería morir en casa. Porque mi abuelo es un señor y no quería estar en una habitación ahí de mierda blanca, ¿no? Decía yo en mi casa. Y si me tengo que morir, me muero en mi casa. Porque es mi casa y con mi mujer y mi familia. Y yo lo respeto y nos dimos la vida por estar con él las 24 horas al día. Resulta que aquí en La Rioja, chicos, existen los San Mateos. Que es como los San Fermín en Pamplona. Es una fiesta muy grande, ¿vale? Mira, una fiesta en la que yo trabajé, fíjate. No como ellos. Ahora que me doy cuenta, estuve todos los San Mateos trabajando, ¿eh? Joder, qué cosas. Trabajar en San Mateo. Y eso que no trabajo con personas, ¿eh? Bueno. Pues eso, chicos. Existe una fiesta que se llama San Mateo, ¿vale? Y la cual, bueno, la semana del 20 de septiembre empieza todo, ¿no? El 20 de septiembre, ese mismo día, cuando empiezan las fiestas de San Mateo, ¿no? Más o menos cuando empieza el puente y demás. Ya hacía días que no aparecían por la casa de mi abuelo, ¿vale? Los de unidades de cuidados de paliativos. Vale, día 20... Bueno, no voy a dar fechas porque, la verdad, ahora mismo estoy un poco enajenado. Estoy un poquito que se me va a acabar yendo la olla y voy a reventar algo. Y me voy a equivocar en algo. Pero bueno, estuvimos llamando durante varios días a paliativos, ¿vale? Durante esa semana. Más de cinco días. Estuvimos llamando y no nos cogían el teléfono. Llevamos a otro la unidad para decirles a ver qué coño pasaba con la unidad de paliativos. Nos dijeron que solo estaba abierto por las mañanas ciertos días. Estás de puta coña, en serio. O sea, estás de coña. Estás de coña, tío. Es que estamos hablando de personas. O sea, ¿cómo es posible que cierre una unidad en la que tiene gente terminal en casa? Pero tú eres... Es que hay que ser inhumano, tronco. De verdad, es que hago yo más turnos en mi puta fábrica, tío. Que trabajo con puta materia prima. Y ellos trabajan con personas. O sea, no puedes morirte un samateo por la tarde. No puedes. No, no puedes. Porque no hay enfermero. Si te vas a morir, te vas a morir con todo el puto sufrimiento del mundo. Sin morfina ni hostias. Gritando como un puto cerdo. ¿Vale? Como murió mi abuelo. Es duro, chicos, tener que decir esto, de verdad. Es bastante duro. Porque es vivirlo, es vivirlo. Y es verlo y escuchar las cosas que decía de que se quería morir y demás. Y que nadie te eche una mano. Que nadie te ayudara. Pedimos al 112 que viniese para ver si podía hacer algo. Pero ellos no eran los capacitados para poder suministrar morfina para que mi abuelo se fuese en paz. No es normal, chicos. No es normal esto, de verdad. Yo os pido, por favor, si tenéis un poquito de corazón, que firméis esta petición para que no le pase a más gente. Estoy hablando de La Rioja, ¿vale? Sé que muchos de vosotros no sois de La Rioja y os da igual. Pero si me echáis una mano, de verdad, echaréis una mano a muchas personas que somos de aquí. Y para que salga el culpable, ¿no? Para que levante la mano, me cago en... Y que salga el culpable, ¿no? Y se haga algo. Porque, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me entiendes? Toda tu puta vida pagando una seguridad social para morirte como un puto cerdo en la cama. No es lógico, no es normal. De verdad, chicos, no quiero seguir hablando porque me voy a poner mal y paso. Simplemente tengo que hacer esto porque ya que tengo la posibilidad de cambiar algo, ¿no? Gracias a esto de YouTube. Pues el que me quiera echar una mano, que me la eche, chicos, y firmar la petición. Y nada, esa es la historia. Simplemente, pues, quiero que cuidados paliativos estén las 24 horas al día en activo, ¿vale? Que no se vayan de fiesta. Que parece lamentable que tenga que decir esto. Un chaval de 24 años que trabaja en una fábrica que trabaja mecanos casi hasta Navidad. Que tenga que decir a paliativos una unidad tan indispensable en esta vida. Como es una unidad donde están la gente terminal. Que les tengo que decir que trabaja las 24 horas porque su abuelo se ha muerto con todo sufrimiento del mundo. No tengo que decir nada más. Un saludo a todos, chicos, chicas. Y el que quiera firmar, que firme. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, esto ya para los de mi canal de YouTube. Ya lo siento por subir este vídeo y no subir vuestro entretenimiento diario, ¿no? Es lo que hay. Lo he visto necesario y lo he visto... Lo he visto necesario, chicos. Espero que me entendáis. Espero que, bueno, que seáis un poco... Compasivos, que tengáis un poco de empatía y entendáis todo esto. La petición está abajo para firmar. Y está un poquito explicado en lo que es la introducción del chain.org, ¿no? Lo que es el parrafillo ese. Está explicado más o menos qué es lo que quiero conseguir, ¿vale? Y dicho esto, chicos, un abrazo enorme. De verdad. Muchas gracias al partido riojano, que es el que me está ayudando con todo esto. Siendo más específico, Rubén Antoñanzas, ¿vale? Que le mando un saludo desde aquí. Muchas gracias por todo lo que está haciendo. Porque ya hemos hecho varias reuniones y hemos estado ahí, mi padre y yo, con él mano a mano. Y lo está moviendo muy bien. Y lo estamos haciendo muy bien. Así que nada, chicos. Espero no haberos enrollado mucho. Siento subir un vídeo como este, pero... Es lo que hay. Un saludito. Y nos vemos la próxima. Gracias.